Para empezar a cantarles Y no permiso a las hembras Con la canción que les canto Espero que no se ofendan Las mujeres ya casadas A su marido le toman el pelo Pero no, no es ilegal Tienen un método nuevo Son diferentes las viejas Las del rancho y las del pueblo Las del rancho han brebajes La oreja del burro negro Agarran al burro y le cortan la oreja Después en una olla la van a coser Llega el marido y le dice a su esposa Que guarden con soles Del que te hice ayer Solitas se van de paseo Ellos piensan que es correcto Pero es que no se dan cuenta Que el beba que es un defecto Las del pueblo se desnudan Al dormir por la calor Y en la cara del marido Y en la cara del marido Ponen la ropa interior A mi nunca me ha pasado Pero un compadre pasó Amaneció enmascarado La máscara era un falso La máscara era un falso A que no a la ropa Te afectó la mente Así es como ellas Sobran lo que quieren Por eso amigos Los que están casados Tengan cuidado con estas mujeres Música Pensándose rojos y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Música Traigo mi ropa mojada Porque hoy estoy lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Música Las estrellas del cielo Unieran a partir A lo mucho que te amo yo Música Si tú me darás un beso Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Música Es lo que eres hermosa Eres mi encumada rosa Que ya nacido para mí Música Acércate tu pecho al mío Abraza el que hace frío Así seré más feliz Música Música Por ella ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Música 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 Acerca tu pecho al mío Abrázame que hace frío Así seré más feliz Música 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 Música